La Rumba y yo somos la llave Y a donde vamos los dos, ya tu sabes Un huahuaco se enciende en clave Y ahí disparo mi voz, para que bailen Ya se acercan los rumberos, ansiosos por disfrutar Una atmósfera de cueros, ya se puede respirar Si escucharan esta clave, como el quinto habla conmigo Él me dice y yo le digo, que la Rumba es pa'l que sabe La Rumba y yo somos la llave Y te invitamos a escuchar Y te invitamos a bailar Y te invitamos a gozar Vive en la clave Vive en la clave La Rumba y yo no somos dos Es la unión de un corazón Un corazón que palpita, que repica con sabor Al compás de mi tambor La Rumba y yo no somos dos Es la unión de un corazón Somos la llave de tu corazón Y la clave, bailará bien que tú sabes La Rumba y yo no somos dos Es la unión de un corazón Guaguaco pa' calentar Que vengan los soneros Para estronar su pregón La Rumba y yo no somos dos Es la unión de un corazón Dale al quinto y al timbal Que esto a ti ya se formó Echa pa'lante Rumbero La Rumba y yo no somos dos Es la unión de un corazón La Rumba y yo somos como dos en uno Capana con el momo La Rumba y yo no somos dos Es la unión de un corazón Somos melanza pura Pa' la tristeza somos la cura Que dura pa'l bailador Guapea, ya sí Por lo duro Pita Maneco Pita Maneco Pita Maneco La Rumba y yo no somos dos Somos como dos amantes No tienen separación La Rumba y yo no somos como la mano del rumbero Cuando toca su tambor La Rumba y yo no somos incomparable Como la esencia del sol La Rumba y yo no somos dos La Rumba y yo no somos dos Esto es su sentimiento En un solo corazón Música 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 Gracias por ver el video.